Con dos licenciaturas y una maestría, el sacerdote Alejandro Solalinde podría tener una vida más cómoda, lejos de las agresiones que ha recibido y del trabajo duro que realiza para defender a los indocumentados que padecen toda clase de abusos en su paso por el país. En vez de eso, ahora pugna porque en el DF se construye un refugio para migrantes. Yo iba por un padre a la parroquia de Guadalupe que está ahí en Ixtepec, íbamos a ir a una remunde presbiterio a Camarón, a un pueblito, pero cuando yo pasé, vi el patio de Ixtepec lleno de migrantes, había unos vagones como plataformas, pero lleno, lleno, como pocas veces se puede ver, me impresionó mucho. Pasé las vías para ir a ver al padre, la parroquia queda en una cuadra y de regreso ya con él le dije mira padre, fíjate cómo están estos migrantes, son muchísimos migrantes, yo le decía lleno de admiración y me dice él, sí, sí, este, pues sí, no más normal, aquí es muy común, siempre están ahí, pues sí, siempre están. Le digo, padre, pero son tus ovejitas, tú eres párroco, fíjate, está una cuadra de tu parroquia de las vías y en lugar de contestarme, me dijo, se quedó caída y me dijo, ah mira, ahorita que vayamos a Jalapa el Marqués, uy, yo conozco un lugar riquísimo donde poder desayunar, vamos a almorzar riquísimo y me quedé yo increíble, pero así dije, no puedo creerlo que no hay, que hay sensibilización para eso, una falta de sensibilidad, dije, no, alguien tiene que hacer algo por ellos, me estuve dando vueltas y vueltas y vueltas de ver a aquellos tantos jóvenes, sucios, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, dije, no puede ser eso, ese fue un acto, otro fue, cuando, para poner el albergue, esto fue para ir, trabajar con ellos, tuve que pelear con mi obispo anterior para que me dejara y casi, casi lo amenacé con mi África, si no me daba el permiso, me dio el permiso y me dijo, pero ¿de qué vas a vivir? No se preocupe, pues me fui y, ah, me dio permiso, pero luego yo necesité el albergue porque los asaltaban, los policías municipales, los policías judiciales, todo el mundo abusaba de ellos, diciendo, necesito un albergue. ¿Cómo es que usted logra mantener este albergue? Logro mantenerlo de mi lado, no solo económicamente, pues mi familia es la única que me ha ayudado, económicamente con un donativo frecuente de 15 mil pesos mensuales, hoy, antes era menos, ahorita me lo aumento, 15 mil pesos mensuales. Con eso he sostenido el albergue, con fruta, verdura que me regalan las personas del mercado de ahí, alguien que me llega frijol, arroz, alguna cosa así. Cuando no completaba, simplemente he pedido fiado a dos tiendas que me dieron crédito y cuando yo puedo y tengo un donativo, yo lo pago. Pero lo más difícil no es lo económicamente, lo más difícil es haber sostenido el albergue, híjole, contra viento y marea. Porque la delincuencia organizada tremendísima no quería, en primer lugar, no quería que se abriera el albergue. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se empeñó a toda costa primero, que no abriera yo el albergue. Usó a los pastores de las iglesias cristianas para que yo no abriera el albergue, que no comprara el terreno. Él les prometió las perlas de la virgen, les prometió una AC, les prometió dar dinero mensual, un abogado, todo darles, la comida y todo. La única condición era que no aceptaran que la iglesia católica se metiera ahí. Y obviamente, mucho menos yo. Pero no solo ellos, después también el municipio que estaba, no quiso, me impidió que yo comprara. El siguiente también lo impidió, pero el siguiente, como ya lo había comprado, lo que él trató de hacer es, y apoyado por el gobernador, porque fue impuesto por él, evitar a toda cosa que yo consumiera. Me negó el permiso de construcción, intentó quemarme a mí, quemar el albergue. Sí, sí, él con el síndico municipal, con gente armada, con gasolina, piedras, palos, una cosa horrible. Lo que fue el día de mi vida. ¿Entraron ahí a quemarlo? Entraron a quemarlo, el albergue. Me preocupaba mucho la Ciudad de México. Me preguntaba yo cómo es posible que la capital, la Ciudad de México, la arquidiócesis de México, no tenga una sola casa para el migrante. Me preocupaba. Yo quería ver con quién podía lograrlo, o con la ciudad, o con la Iglesia Católica, o con el jefe del DF.